Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tu Espacio. Mi nombre es María Clara Escobar y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre construcción e índices de ocupación. Tenemos un invitado muy especial que nos va a contar al detalle. También vamos a conocer diferentes proyectos que sé que les van a encantar. Y este espacio, que es el espacio de ustedes, está diseñado para que tomen las decisiones correctas, pero en base a la información que les vamos a dar. Si ustedes están interesados en conocer un poco más sobre nuestras temáticas, los proyectos que les vamos a mostrar, los invito para que escaneen el código QR que van a ver en pantalla para más información. Tu Espacio es un programa que cuenta con el sello y el respaldo de Londoño Gómez, una compañía líder en el sector inmobiliario de nuestro país, con 50 años de experiencia y más de 33 proyectos activos. Tomar la decisión de comprar casa en Colombia podría ser de las más importantes, pero también difíciles. Así que les hago la invitación para que nos veamos a la misma hora por el mismo canal, para seguirles dando esa información, todo el conocimiento y la base para tomar una decisión correcta. Y, lógicamente, para seguirlos antojando de toda la oferta que tenemos para ustedes, no solamente en Medellín, sino también Oriente Antioqueño, Bello Sabaneta, La Estrella, tenemos opciones en Barranquilla, Bogotá y mucho más. ¡Bienvenidos! 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 Y para iniciar el episodio del día de hoy, nos acompaña el arquitecto Gabriel Gómez, quien nos va a estar hablando un poco sobre diseño y acabados a la hora de construir la casa que siempre hemos deseado en un lote. Gabriel, muchísimas gracias por estar hoy en tu espacio. Hola, María Clara. Antes, muchas gracias por la invitación a ustedes. Yo quisiera saber en qué te inspiras, qué es eso que te mueve a la hora de diseñar cualquier casa. Pues, yo creo que uno lo primero que ve o que le da unas herramientas para diseñar, pues, o para pensar, es el lote, el sitio, las condiciones del sitio, el asoleamiento, los vientos, las visuales, la topografía. Para mí eso es fundamental. Y segundo, el programa que tiene, digamos, el propietario de la familia. ¿Qué es el programa? El programa es básicamente las necesidades que él tiene. Si es una familia formal, si es una persona soltera, si quiere una casa, digamos, eso da para tener una casa o de dos habitaciones o de tres o de cuatro, si quiere una casa abierta, si quiere una casa, digamoslo así, muy cerrada. Entonces, uno, con esos dos elementos, con la información que te, digamos, que extraes del lugar, del sitio, más la información que tiene, digamos, que nos suministra el propietario o el cliente, tiene uno, digamos, los elementos, las herramientas para empezar, pues, a rayar, a imaginarse, a ver, digamos, qué propuestas hacerle a esta persona hasta poder llegar y, digamos, con una idea clara que finalmente, pues, con el juicio y el análisis ya, digamos, colectivo de la familia o del propietario y de uno, concluir y desarrollar finalmente el proyecto. Gabriel, en un proyecto de lotes, ¿cómo puedo yo saber qué puedo construir y con qué acabados? Bueno, es muy importante que al momento de la compra se revise las, digamos, condiciones o restricciones o manual de construcción que existe para el proyecto, porque normalmente las parcelaciones tienen un manual de construcción, el cual, digamos, de alguna manera limita o le da, digamos, un marco a, digamos, a lo que puedas construir. Es muy importante revisarlo, porque hay ciertos elementos que se deben tener en cuenta, retiros, materiales de construcción, materiales para fachadas, materiales para cubiertas, eso es fundamental al momento, pues, de comenzar a hacer un diseño, o pensar en qué casa, digamos, me sueño. Tener muy claro qué condiciones tiene el proyecto. Ya después de leer ese manual, pues, obviamente, uno mira, no siempre, a ver qué te dijera, pues, los manuales no son muy restrictivos. Hay un término que a mí me gusta mucho, que es tener diversidad en la unidad. Es decir, yo tengo una serie de materiales aprobados, ciertas piedras, ciertos ladrillos, ciertos tipos de cubierta, y, pues, obviamente, el arquitecto comenzará a jugar con ellos. ¿Para qué? Para que el conjunto en general se vea armónico, haya cierta, digamos, concordancia entre todas las casas, pero no siempre que todas las casas sean exactamente iguales, sino que mi casa tenga, pues, mis particularidades, digamos que sea mi gusto, que me identifique, pero que tampoco sea, pues, una cosa completamente que rompa con el conjunto, porque entonces, o que choque, porque si no, entonces esto va a generar realmente como un conflicto en todo ese, digamos, perfil, en todo ese, digamos... La armonía de la parcelación. Sí, en la armonía, así es, en la armonía. Entonces, tener supremamente en cuenta, lógicamente, todo este manual, todas las restricciones que podemos tener, que son lógicas, todos los proyectos las tienen, sobre todo cuando estamos hablando de lotes, para empezar a construir, tenemos que tener en cuenta ese manual. ¿Qué nos permite? Perdóname que te interrumpa. Dale. Eso, básicamente, el objetivo final de esto es salvaguardar la inversión de todos, es decir... Así es. Que no llegue alguien y diga, no, mira, el horror de casa que me construyeron al lado. No, que todo guarde una relativa armonía. Que todo tenga armonía. Sí. Muy bien. Y ahora, ¿qué recomendación podrías darle a una persona que compró un lote, o está pensando en comprar un lote, para iniciar el diseño de su casa? Entonces, ya compré mi lote, ahora, ¿de dónde tengo que partir para empezar a diseñar esa casa que tanto he anhelado? Lo primero es presupuesto. O sea, yo tener, yo tengo un presupuesto, digamos, de, qué sé yo, 800 millones de pesos, o 500 millones de pesos, o mil millones de pesos. Porque yo con el presupuesto, o el, digamos yo, el arquitecto con el presupuesto, te puede decir, esa casa puede ser de tantos metros cuadrados con estos acabados, o de tantos metros cuadrados con estos otros acabados. O sea, yo puedo tener una casa muy grande con unos acabados, digamos, moderados, digamoslo así. Sí. O una casa muy pequeña, con unos acabados de lupes, digamos, súper, súper suntuosos, de lujo. Entonces, ese, el presupuesto es clave. Obviamente, hay una, hay un tema fundamental, que lo hablamos también en un principio, que se llama el programa. Es decir, yo quiero una casa de dos, tres alcobas, con un estar familiar, con un estudio, con un gimnasio, con un salón comedor, o simplemente quiero una casa con un salón comedor, con una alcoba, un gran estudio, y para de contar. Esos son dos programas muy distintos. Siempre el presupuesto redunda, siempre el programa redunda en metros cuadrados. Y los metros cuadrados se reflejan en el presupuesto. Entonces, esas tres cosas son claves para que cuando uno va a diseñar un proyecto, o cuando se va a construir o se va a desarrollar un proyecto, sea exitoso y no sea una situación que más adelante te empiece a generar dolor de cabaza. Es muy importante. Otra cosa que es muy, 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 muy importante al momento de abordar un proyecto y de desarrollarlo, es las reformas y los cambios en el momento de la construcción. Uno en papel puede modificar, quitar, cambiar, aumentar, disminuir, y no pasa nada. Cuando estás construyendo, quitar un muro es costoso, se demora la construcción, el presupuesto se desborda, la programación, es decir, el tiempo de construcción se alarga, y eso todo en qué va? En contra del bolsillo. Entonces, para que uno tenga, digamos, un final feliz al momento de construir, lo más recomendable es, cuando ya se decía que arranca la obra, es que la familia o el propietario esté completamente seguro de lo que va a hacer. Muy importante. Yo creo que podríamos decirle a la gente, como en general, es saber qué quiero, para qué tipo de público va a ser mi casa, o sea, qué necesito en mi casa, y qué presupuesto tengo. Ya con esas dos cositas, como nos decía Gabriel, con esto ya, que es la base fundamental, ahí sí podemos dar el ok y empezar a construir, teniendo lógicamente en cuenta qué tipo de diseño, qué tipo de acabados, pero teniendo la base que es, qué quiero, para qué público va a ser, y con qué presupuesto cuenta, que es fundamental. Así que, antes de que sigamos con este tema tan interesante, los invito para que conozcamos otro proyecto de Londoño Gómez. Vamos a verlo. Bienvenidos a Villa Castín Lotes, un proyecto lleno de magia, tranquilidad y entornos naturales. Contamos con lotes de 98 metros, donde podrás construir una casa de hasta tres niveles. Rodeado de naturaleza y tranquilidad, podrás disfrutar de zonas de disfrute, como juegos infantiles, zonas de mascotas, zonas de yoga, cancha y gimnasio. 31.000 metros de zonas verdes y senderos, para que disfrutes los mejores momentos en familia y amigos. Visítanos en nuestra sala de negocios, de lunes a domingo, de 9 a 6 p.m. Y después de conocer un poco sobre este proyecto de Londoño Gómez, seguimos con Gabriel Gómez, quien nos está hablando un poco sobre diseño, acabados y todo el tema arquitectónico de los proyectos en Londoño Gómez. Hoy hemos hablado de todo el tema de lotes, la importancia de comprar un lote, qué tenemos que tener en cuenta. Y en este momento quiero que nos vayamos un poco al detalle, porque hay varios temas que sé que se nos dificultan un poco a nosotros, los que no tenemos ni idea sobre todo este gremio. Así que, Gabriel, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre qué es el índice de ocupación y de construcción y cuál sería la diferencia? Bueno, el índice, la diferencia es, normalmente el índice de ocupación se usa en entorno rural y el índice de construcción se usa en entornos urbanos, en ciudad. ¿Qué es el índice de ocupación? Es básicamente la sombra que genera la casa o el edificio en un lote. O otro término básico para poderlo comprender fácilmente, donde no llueve. Eso es el índice de ocupación, donde no llueve. El resto es grama, es jardín, ahí está. Y el índice de construcción, como les decía ahorita, aplica más en la ciudad, es el área, es decir, las veces, el lote tiene un área, digamos que el lote tiene 500 metros, es las veces que yo puedo repetir esos 500 metros en el lote, en altura, es decir, el índice de construcción de un lote son dos. Entonces, si el lote tiene 500 metros, yo puedo construir mil metros, es decir, el doble. Si el índice de construcción es tres, si el lote es de 500 metros, yo puedo construir mil 500 metros. Así sucesivamente. Normalmente, cada municipio tiene unos índices de construcción determinados y también estos, digamos, responden a las ciertas zonas de los centros urbanos o de las ciudades, no siempre el índice de construcción es el mismo para una manzana, otra manzana, un lugar. O sea, que podríamos decir que los índices son variables según el lugar donde se vaya a construir. Así es, según el municipio y el sitio en particular, los índices pueden variar. Sí pueden variar según el municipio, según el sitio, según el proyecto y demás, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo se calculan estos índices? A ver, el índice de construcción, básicamente, ambos los determina en los municipios, el EOT, que es Esquema de Ordenamiento Territorial, o el POT, Plan de Manejo, Plan de POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Son los que determinan siempre los índices de ocupación y de construcción. Y esto lo hacen cuando se hacen esos planes. Hay unos profesionales que estudian macro todo el territorio del municipio y ellos, partiendo de los recursos, básicamente, que tenga el municipio, la geografía, la topografía, los recursos naturales, toman esas decisiones de dar qué índices a cada uno de los sectores. Perfecto, perfecto. Yo espero que esto haya quedado supremamente claro. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros en tu espacio, por ayudarnos a entender todos estos términos que a veces parecen complejos, pero que realmente, con la ayuda de expertos como Gabriel, podemos entender y podemos tomar decisiones correctas a la hora de comprar el lote que siempre hemos deseado, comprar la casa que siempre hemos deseado. Así que muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros hoy en tu espacio. No, María Clara, es con mucho gusto y aquí estaré siempre en la orden para cualquier inquietud que tengas. Y por acá te esperamos en un próximo episodio. Mil gracias. Y a todos ustedes, continuemos con más acá en Tu Espacio. Hoy nos adentramos en el encantador Oriente Antioqueño, una región llena de posibilidades para aquellos que buscan invertir en propiedad raíz. Nos enfocaremos en la compra de lotes, y aquí le presentamos tres razones convincentes para considerar esta emocionante oportunidad. Belleza natural única. El Oriente Antioqueño es un paraíso natural con montañas majestuosas, ríos cristalinos y vallas pintorescos. Comprar un noti aquí significa no solo adquirir tierra, sino también ser dueño de un pedazo de este espectacular paisaje. Una inversión que te conectará con la naturaleza y te brindará un refugio incomparable. Crecimiento económico y desarrollo sostenible. Esta región está experimentando un crecimiento económico sostenible. Inversiones en infraestructura, turismo y proyectos sostenibles están impulsando el desarrollo. Comprar un noti ahora te coloca en una posición estratégica para ser parte de este crecimiento, tanto como inversor como parte de una comunidad en constante evolución. Potencial de valorización. La demanda de propiedades en el Oriente Antioqueño está en aumento y con ello el potencial de valorización de la tierra. Invertir en un lote aquí puede significar asegurar un activo que no solo te brinda un espacio propio, sino también una inversión que podría crecer significativamente en valor con el tiempo. Y ahí lo tienen, tres razones convincentes para invertir en lotes en el Oriente Antioqueño. Si estás buscando una inversión que combine naturaleza, crecimiento económico y potencial de valorización, este es el momento y el lugar. En Londoño Gómez contamos con un amplio portafolio de lotes, todos con características únicas y encantadoras, pensados especialmente para ti, en tu familia y en tu futuro. Contáctanos y nuestro equipo comercial te brindará toda la información necesaria. Recuerda, si deseas comprar desde el exterior, te acompañamos en el proceso de invertir en Colombia. Y en Londoño Gómez siempre estamos pensando en cómo facilitarte el proceso de comprar vivienda, y de hacer una muy buena inversión. Y es por esto que les traemos descuentos, así como lo escuchan. Tenemos grandes descuentos para todos ustedes en Auleto Hogar. Vamos a ver. ¿Sabías que encontrar tu espacio perfecto es más fácil de lo que imaginas? En Londoño Gómez Inmobiliaria hacemos que tus sueños se hagan realidad. La confianza y el respaldo que brindamos son nuestra promesa. Si eres propietario, consigno tu inmueble con nosotros. Si buscas arrendar o comprar, tenemos ese inmueble ideal. Londoño Gómez Inmobiliaria, más cerca de ti. Visita nuestro sitio web y síguenos en nuestras redes sociales para obtener más información. Y acá te facilitamos el proceso de arrendar o vender vivienda usada, porque con Londoño Gómez estarás 100% respaldado. Auleto Hogar, apartamentos y lotes con descuento. Descubre inmuebles con increíbles precios de oportunidad para entrega a corto plazo. Obtén descuentos desde 5 hasta 30 millones para que realices tu compra. Conoce más en www.londonogómez.com o escanea el código en pantalla. Y el episodio de hoy, como normalmente es, estuvo lleno de información supremamente valiosa para todos ustedes. Estuvimos hablando de construcción, índices de ocupación. Estuvimos también conociendo diferentes proyectos para que se terminen de antojar y de enamorar de toda la oferta que tenemos para ustedes en Londoño Gómez. Si quedaron antojados, que estoy segura que sí, les hago la invitación para que escaneen el código QR que van a ver en pantalla. Para que nos puedan ubicar, no importa donde estén, así sean Estados Unidos, Canadá, Europa, donde sea. O acá mismo también en Colombia. Allí les vamos a brindar toda la información necesaria. Los invito para que nos encontremos a la misma hora por el mismo canal para que sigamos aprendiendo muchísimo más sobre inversión en bienes raíces. Los espero en un próximo episodio de Tu Espacio. Chao, chao. En el próximo episodio de Tu Espacio, aprenderemos cómo construir un buen perfil para aplicar a un crédito para comprar la casa que siempre has querido. Les vamos a dar las razones por las que Medellín puede ser el destino ideal para vivir e invertir. Continuaremos brindándote información valiosa para ayudarte a encontrar el lugar perfecto para construir tu hogar en Colombia.